Carl Gustav Jung decía que no debemos pretender comprender el mundo sólo por el intelecto, pues es sólo parte de la verdad. La psique humana vive en unión indisoluble con el cuerpo y tampoco puede haber transformación sin tener en cuenta las emociones. Déjame que te cuente un cuento. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo un joven fue a ver a un maestro muy sabio. El joven le dijo al maestro que estaba buscando el árbol del paraíso del que crece una fruta muy especial. Una vez que alguien come esa fruta, inmediatamente queda iluminado con la fuente del conocimiento y la sabiduría. Parece ser que alguien le había dicho que ese sabio maestro podría indicarle al joven dónde se encontraba ese árbol. El maestro escuchó al joven atentamente y le dijo. El árbol del paraíso que da el fruto de la sabiduría y el conocimiento se encuentra al final de un camino. Tú puedes escoger qué camino quieres tomar para llegar a él. Uno de esos caminos es estudiar conmigo, ser mi alumno. El otro es viajar alrededor del mundo durante un largo tiempo. El joven decidió preguntar a más sabios y se marchó. Después fue a encontrar a otros sabios, a magos, a científicos e incluso a locos. Al cabo de 30 años de búsqueda de la fruta del conocimiento y la sabiduría del árbol del paraíso, llegó a un bonito jardín donde se encontraba el árbol del paraíso. Se acercó para contemplar sus jugosos frutos maduros tostándose al sol. De pronto, detrás del árbol del paraíso, vio al sabio maestro que había conocido 30 años atrás custodiando ese árbol del paraíso. ¿Por qué cuando te pregunté no me habías dicho que tú eras el guardián del árbol del paraíso? Le preguntó el hombre. Porque hace 30 años tú no me hubieras creído. Ahora estás en el momento de saborear sus frutos y enriquecerte de ese conocimiento y sabiduría. Nuestro cuerpo es el receptor de nuestras emociones. Es nuestro maestro. Vamos a escuchar a este maestro olvidado que tiene memoria en cada célula del cuerpo. Memoria de nuestros ancestros. Memoria de nuestro propio pasado. Ese es el conocimiento y la sabiduría que poseemos y que podemos escuchar para transformar nuestro pequeño mundo y para compartir con los demás en absoluta paz.